Hola que tal amigos, les saluda nuevamente Alex Zamora, les doy la bienvenida a mi canal, les doy la bienvenida a otro nuevo video amigos Pues seguimos con los tours de los proyectos terminados amigos, ahorita les voy a dar un tour de un trabajo en el que pusimos un jacuzzi Es un jacuzzi que lo pusimos enterrado en lo que es el deck, entonces ahorita les voy a mostrar detalles También tenemos una pérgola y en este trabajo para los que dicen que yo nomas pongo pasto artificial, tenemos lo que es grama natural Entonces como les digo, yo eso lo hago dependiendo de las necesidades del cliente, yo simplemente soy un empleado del cliente Él es el que me dice lo que quiere, entonces al final del día, él es el patrón, él es el que decide lo que necesita Y si quiere grama artificial, pues yo le doy grama artificial, así que amigos, espero disfruten este video Y cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben aquí los atiendo en los comentarios Y síganme también en las redes sociales amigos, así que vámonos al video amigos Bueno amigos, pues ya llegamos a la casa Ya vamos a entrar, aquí en la entrada pueden ver un pequeño muro de contención Es un pequeño plantero, lo convertimos en plantero Porque lo que es el lado del lindero, donde está la cerca, es un poco más alto que la casa Entonces con esto se presta bien para convertirlo en plantero Y de esa manera podemos acomodar lo que es la entrada Entonces tenemos una banqueta de concreto, tenemos el muro Este tiene un estaco, estuco diferente, este es un terminado con arena Es un poco diferente a los que han visto Entonces hicimos lo mismo que tiene la casa, el mismo color y el mismo acabado del estuco Entonces para empezar aquí las plantas Aquí tenemos a gardenias, estas son gardenias Y esas que ven de flor rosa son camellias Gardenias y camellias es lo que tenemos aquí en la entrada Entonces ahorita les voy a ir mostrando ya en la parte de atrás Aquí también en plantas pues tenemos los Esto los conozco como Texas Privates Ahí les voy a ir dejando los nombres amigos en latín, en texto Para que ustedes ya se puedan, los puedan ubicar también Entonces nosotros les conocemos como Texas Privates a esos Y estos son para privacidad, ya en el otro trabajo también se los mostré Estos son especialmente para privacidad Entonces son recomendados Aquí pues aquí ya tenemos lo que es la pérgola amigos y el deck Ahorita les voy a mostrar los detalles Y vamos a empezar aquí con la unidad del aire acondicionado Algunos me han dicho que Que me han dicho ahí que deben de tener Deben de estar libres Y nada más les quería mostrar eso amigos Porque todo está libre Alrededor tiene mucho espacio Puede respirar, puede trabajar bien Y lo otro que les quería mencionar Es que estas paredes que hacemos para cubrirlos No están totalmente cerradas Entonces Eso no causa ningún problema Entonces así es como lo cubrimos con esa pared pequeña Esa madera es artificial amigos Es madera artificial Entonces lo que quiere decir que es de plástico totalmente Y esta es de una compañía que se llama Trex Así se llama la compañía El concreto que tenemos aquí amigos es igual El lavado El que siempre han visto ya en mis proyectos Es lo que tenemos Entonces Así es como está todo Aquí tenemos las losas Las losas del concreto Que ya han visto en muchos En muchos de mis trabajos Y aquí decoramos con esa Con esas piedritas de mar Que estas son cafeces En este otro lado En este patio Pues pueden ver las luces de Las luces de patio Que pusimos allí Pusimos estos Estos postes o columnas De acero Para poder colgar las luces Para que puedan ellos Alumbrar aquí donde está la mesa Esta área la usan como Como comedor Esa mesa es de patio Y el piso que tenemos aquí Es una porcelana Imitación a madera también Estos Estos están en tamaño adoquín Pero lo pusimos en Lo pegamos en Con hormigón o con mortero Así es como se hizo la instalación De este piso En esa área de allí de atrás Donde ven su asador Originalmente el diseño Íbamos a poner lo que es Un asador como los Que construimos nosotros Desde Desde cero Pero eso lo vamos a hacer En una fase 2 Muy bien amigos Pues ahora vamos a pasar Con la parte Del deck Miren Aquí en la parte Del deck El deck Primeramente está hecho De De igual De la misma manera Artificial Les digo que se llama Trax Entonces lo hicimos 12 pulgadas Hacia arriba Y la razón Por la cual La hicimos así Es porque pusimos Un jacuzzi Miren El jacuzzi Lo pusimos A nivel del deck Esos jacuzzi Tienen normalmente Tres pies de altura Entonces lo pusimos Enterrado hacia abajo Para que quedara A ese nivel Y esto es Por razón De privacidad Porque imagínense Si ponemos Tres pies aquí Pues Pueden ver Todas las ventanas De los vecinos Amigos Y no sería Muy apropiado Por cuestiones De la privacidad Entonces decidimos Decidimos Enterrarlo Y de esa manera Ya con los Arbolitos de privacidad Y todo Pues ya Ya no Sería un problema En la parte de abajo Pues decidimos Hacer un hoyo Amigos Para poder enterarlo Entonces De la De aquí De la parte de arriba Del deck Hacia abajo Pues son tres pies Pero Allí abajo Pueden ver Que tenemos grava Y tenemos Un sistema De desagüe Allí adentro Donde ven Que entra esa manguera Tenemos una bomba Que tiene un sensor Y se activa Cuando Una vez que cae Agua ahí adentro Se activa la bomba Y automáticamente Saca el agua A nuestros desagües A nuestro sistema De drenaje Toda la armazón Del deck Está hecho con esta Madera tratada Amigos Esa es madera tratada Y es especial Para Para hacer las armazones Y ya arriba de eso Pues ya pusimos La La madera artificial Ah Pues Los jacuzzis Esos amigos Ah Son recomendados Es el sistema Más económico Para poner un jacuzzi Ah Es muy recomendado Porque si Si tratan de construir Uno desde abajo Pues la verdad Si sale un poco El costo es un poco Elevado Y aquí tenemos Esta Para el acceso A lo que es La parte de abajo Del spa Amigos Del jacuzzi Tenemos esta Pequeña puerta Pues ahí tenemos Esa pequeña puerta Ya la cerré Y ahí ya nomás Queda todo oculto Pero pues ya Ahí es donde está Adentro es donde está El sistema De lo que Lo que son las bombas Para Para los jets Del jacuzzi Entonces De esa forma Se Se puede ocultar Todo Y realmente Queda muy bonito Muy recomendado Amigos Ahora les voy a mostrar Lo que es Lo que es la pérgola Amigos La pérgola Si es muy sencilla La madera De la pérgola Es de pino Como ya se los he mostrado Anteriormente En mis pérgolas Amigos Tenemos Tenemos una viga Todo alrededor Esa viga La medida de esa viga Es de Es de cuatro pulgadas Por doce Por doce De alto Es lo que es Y está sentada En tres postes Aquí en la esquina Está Está en un corte En cuarenta y cinco grados Lo que es la viga Y ya está sentada A lo que es ese poste Ahí pueden ver Ya la La forma como está Todo lo que Lo que ven aquí Es como está La Está hecho El La armazón Todo alrededor Y ya dentro De lo que es La patio cover Adentro pues ya tenemos Esas maderas Y ya en la parte de arriba Pues estas serían Como una especie De viguetas Pero es madera De dos por Son de dos por ocho Así le conoce Igual de pino Ese tinte que tiene Es el mismo que usamos En la pérgola En el proyecto De la pérgola Eso es mejor Que pintura Porque Es menos mantenimiento La parte exterior Pues para darle Un toque más moderno Lo pintamos Con Con pintura Todo lo que son Los postes Y todo lo que son Las vigas Todo alrededor Es un frame Todo lo hicimos Del mismo color Así que este es el Así es como se mira Amigos Este deck La verdad que Si está grande Las medidas De este deck Son Tiene como Veintidós pies De largo Por Como Dieciocho pies De ancho Es lo que tiene También En la parte De enfrente De este deck Pueden ver Que tenemos Luces también De bajo voltaje Ahí las pueden ver Para alumbrar Y pues tenemos Las luces Ahí de De patio También Amigos Muchos me han dicho Que Que porque pongo Mucho Mucho pasto sintético O pasto artificial O césped artificial Es totalmente Amigos Por el mantenimiento Yo tomo en cuenta Lo que cada cliente Anda buscando Pero en este proyecto Tenemos grama Amigos Tenemos césped Natural Y es una Es un espacio Muy grande En este En este trabajo Pues los clientes No les importó El mantenimiento Y ellos querían Un césped natural Y aquí lo pueden ver Amigos Ellos mismos Hacen el mantenimiento Y está Muy Muy bonito El futuro Esta área La quieren usar Para poner una piscina Pero por el momento Esto es todo Lo que Lo que Lo que quisieron Lo que quisieron Tener Allá en aquella esquina Tenemos ya Las utilidades Tenemos la Un conducto Para Para futura Electricidad Y tenemos También Una Una Un conducto También para Para la línea De gas Tenemos una línea De gas Que ya está Ahí lista Por si acaso Se deciden Hacer La piscina Ya tenemos Todo listo Para Para construir Pensamos a futuro Aquí en la parte De la derecha De la propiedad Amigos Tenemos los mismos Árboles Texas privates Que ya les mencioné Anteriormente Ya en la parte De atrás Como pueden ver Tenemos esa loma Ese terreno Y pusimos Este muro De contención Este muro De contención Y aquí en esta Partecita de atrás Pusimos un pequeño huerto Aquí tenemos Algunos cítricos Amigos Y Y en realidad Pues es sencillo En las plantas Y aquí tenemos Ya Ya muchos limones Miren Estos arbolitos Como Realmente son muy Están muy contentos Bien productivos Miren ahí tenemos Los limones Entonces aquí tenemos Ya los arbolitos El pequeño huerto Y van a agregar Más árboles De fruta También Aquí en la esquina Amigos Pues también Se plantó Este árbol Este es un olivo También de los que No producen fruta Y así es como Así es como Concluimos Lo que son Las plantas Amigos Pues así está Este proyecto Amigos Se los quería compartir En realidad es algo Sencillo Pero Pero pues es Es lo que ocupa El cliente Y la verdad Que Nosotros Yo quedé muy contento Con este proyecto Tienen todo Tienen todo lo que Lo que necesitan Aquí Allá en la parte De arriba Amigos También Pusimos Esos árboles Son para Para privacidad Esos se conocen Como Indian laurels Así los conozco Yo Pero también Les voy a dejar Los nombres Para que ustedes También Vayan sabiendo De lo que estoy Hablando Aquí tenemos Una Un panel Independiente Amigos Para la electricidad De todo lo que es La 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 parte De De atrás Aquí particularmente Pues esta es la electricidad Del Del jacuzzi Entonces Lo pusimos Un Un panel Independiente Para de aquí Aquí se pueda controlar Y de aquí también Estamos Nos estamos Conectando Para todo lo que es La electricidad Del Del patio De todas las Conexiones Que ocupamos Para este patio Entonces Todos los separamos Independientemente Y allí a la derecha Pueden ver El transformador De lo que son El alumbrado Lo que son Las luces De bajo voltaje Y allí a la derecha